Hola, muy buenas. Mi canal se ha caracterizado siempre por tener trucos muy sencillos, trucos muy fáciles de hacer, juegos automáticos, matemáticos, de bajo nivel, básicamente para personas que empiezan, para un nivel principiante. Si luego quieres avanzar un poco más, ya tienes que buscar otros métodos, otros medios, otras vías. Quiero enseñaros una pequeña maniobra, un triple corte falso, muy fácil de hacer, siguiendo en esa línea en la que el canal Magic Usai trabaja. Si por alguna necesidad te ves en la obligación de hacer un juego en el que quieras hacer ver que cortas la baraja, pero debe quedarse en la misma posición en la que estaba. Si os fijasteis en la extensión, la última carta es un As y la primera carta es un As. Así que si haces este corte, y ya digo, muy fácil de hacer, no requiere ninguna habilidad, siempre podrás observar que las cartas no se mueven de lugar. Tan fácil como sostenerlo en tu mano derecha, con el dedo índice, cortar un tercio de la baraja, mano izquierda, te cortas otro tercio de la baraja, el de tu mano izquierda te lo llevas al fondo, sosteniendo con el dedo anular, y te llevas de nuevo la parte superior a tu mano izquierda, el cual sitúas en la parte inferior y dejas el montón que sostiene el anular y todo el bloque vuelve a la parte superior. De esta forma, los Ases no se mueven de lugar. Lo repito lentamente, sin decir más, para que la gente no se sienta liada, que se me dice, te explicas demasiado, te enrolla mucho y te lías. Bueno, yo no me lío, quizás no se acaba de comprender, por su complejidad a veces. Una, dos, tres, cuatro y cinco movimientos muy básicos. Más lentamente, y las cartas se mantienen todas en su sitio. Ni más, ni menos. Aquí lo dejo. Espero que os sirva de ayuda, y les hagáis buen provecho. Muchas gracias, y hasta el próximo vídeo.